Música Hace algún tiempo, me preguntaba un chiquillo, por el significado de la palabra patria, me sorprendió con su pregunta, con el alma y la garganta. Me dije así Creemos que es la hora que ha llegado la era de los independientes, es por eso que aquí que vives en este hermoso corregimiento de Bellavista, que apoyes mi proyecto de campaña. Te pido que entres a mi canal de Youtube, búscame como Magister Aníbal Guerrero U, y allí podrás saber y conocer el próximo diputado que ustedes, el pueblo, los votantes, llegaremos a la casa de Justa Rosemena. Nosotros tenemos como himno de campaña al maestro Rubén Play, no pueden seguir gobernando los que oprimen un pueblo. Patria, como dice la canción, son tantas cosas bellas. Música 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 Música